Muy buenas noches, queridos hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a Camino a Jerusalén. Esta noche alegres, contentos, con la alegría del Señor, porque nos reúne una vez más para poder compartir con todos ustedes, amigos oyentes, este nuevo día, el día número 20 o 21. Por ahí vamos, 20 o 21. Pero ya vamos en este camino que nos lleva precisamente a la gloria, a poder encontrarnos con el Señor allí y poder disfrutar de las alegrías del Señor en plena gloria de su resurrección. Pero esto es un camino y hoy continuamos meditando en este camino con un tema muy importante. Estamos ya empezando a escuchar, a poder escuchar las meditaciones de estas siete palabras de Jesús en la cruz y hoy nos corresponde la número 4. Pero en breve vamos a dar y podemos hablar y meditar sobre ella. Primero quiero presentar, primero decirles que estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña nuestra amiga y hermana Sara. Frente a los micrófonos mi hermana Melisa, mi esposa Eglis y hoy tenemos invitado muy especial al Padre Pedro Fortu. Buenas noches, Padre. Bienvenido. Buenas noches a todas las personas que durante estos días han realizado el itinerario cuaresmal que comenzó con el signo de la ceniza y que Radio Natividad pues ha acompañado como camino a Jerusalén, no a Belén, que es el camino hacia el nacimiento, sino ahora es el camino de Jerusalén, el camino que nos conduce a la ciudad de la paz del Santo de Israel para celebrar el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Te puedes comunicar con nosotros al 0424 704 1430 o enviar tu mensaje de texto, sea por WhatsApp o mensaje de texto normal 0276 343 1662. Sabemos que es el número de Radio Natividad, pero nos están pasando llamadas, así que envía tu mensaje de texto. Padre, siempre iniciamos con una oración para que la gracia del Espíritu Santo nos acompañe en esta hora, camino a Jerusalén, y luego sí pues dar ese preámbulo a esta palabra del Señor, cuarta palabra a la que vamos a meditar en el día de hoy martes. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bien, quisiera tomar como oración de esta noche aquello que la iglesia en este itinerario de los cuarenta días, pide en la oración colecta. Oremos. Te pedimos, Señor, que las prácticas santas de esta cuaresma dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres la grandeza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivís reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, sabemos que el tiempo de cuaresma es tiempo no solo de ayuno, oración y caridad, sino también este encuentro con uno mismo. Como siempre pensamos en los terceros, pero también es uno. ¿Qué está pasando conmigo? Y esto nos ayuda a vencer un poco nuestros egoísmos. Y pienso que el tema de hoy va a estar bastante interesante porque en medio de la tiniebla está la presencia del Señor y no ver el Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado desde el punto de vista del abandono, sino desde el punto de vista de la esperanza. Entonces, ¿qué nos puede decir en este primer segmento que nos va a acompañar con respecto a esta palabra? Bien, en este día, pues, se está meditando la cuarta palabra del Señor en la cruz, que son las palabras que Jesús toma de un salmo que pertenece a los libros, a los libros de salmódicos del Antiguo Testamento. Jesús recita en ese momento las palabras del Salmo 22, que nos las hace presente el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 15, versículos 34. El Salmo 22, pronunciado por los labios de Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pareciera que, aislado este versículo, aislada estas palabras de este Salmo, pareciera que Jesús ha perdido toda la esperanza en Dios Padre, y se ha olvidado que Él mismo es Dios, como su Padre y como el Espíritu Santo. Pero realmente, este Salmo no solamente expresa el sentimiento, la sensación, la experiencia del abandono de Cristo sobre la cruz. Tenemos que ir un poco más allá. El Señor Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y dice San Pablo que Él asumió nuestros pecados sobre su carne. Asumió el dolor y el sufrimiento del hombre en su cuerpo, en su corporeidad. Jesús experimenta el abandono del Padre para redimir la experiencia de soledad del hombre. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, está redimiendo la experiencia del dolor y del sufrimiento del justo. No solamente encontramos esta experiencia en Jesús, sino que ya en otros libros del Antiguo Testamento, como en el de Job, se considera una realidad que es contradictoria. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué el justo pareciera estar abandonado de Dios? Y así es, el hombre experimenta el dolor, el sufrimiento, no por culpa de Dios, sino que la experiencia del dolor, del abandono, del desasosiego, es consecuencia del mal, del pecado. Y Cristo se hizo en todo como nosotros, menos en el pecado, pero asumió el pecado de todos los hombres. Y en ese momento, el Señor estaba redimiendo la experiencia del hombre de hace 20 siglos, del hombre de hace 10 siglos, de hace 5 siglos, y del hombre de hoy, que sufre y experimenta el dolor, lo insuficiente de este mundo, lo incompleto, lo imperfecto de este mundo, la injusticia de este mundo, que es consecuencia del mal. Pero, cuando uno prosigue en la lectura de este hermoso Salmo, el Salmo 22, que es el grito de angustia y el canto de alabanza a Dios, se da cuenta como, en medio del sufrimiento, el justo, el que tiene a Dios, el que ama a Dios, encuentra en Dios su esperanza y su reanimación. De hecho, este Salmo, que está compuesto por 32 versículos, dedica los primeros 17 versículos a narrar con palabras plásticas, con palabras muy concretas, lo que puede experimentar el alma abandonada. Pensemos, por ejemplo, a estas palabras que dice en el capítulo, en el versículo 16, Tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar, me has hundido hasta el polvo de la muerte. Pero luego, a partir del capítulo 18, en adelante, sobre todo, hasta el versículo 32, el justo, el hombre sufriente, levanta sus ojos a Dios y entonces recibe de él la compasión, la misericordia y también la fortaleza. Pero tú, Señor, que eres mi fuerza, no te alejes, ven pronto en mi ayuda, líbrame de morir al filo de la espada, sálvame de la boca de los leones, yo hablaré de ti a mis hermanos, te alabaré en sus reuniones, ustedes los que honran al Señor, alábenlo, glorifíquenos todos los descendientes de Jacob. Y así continúan las palabras de este Salmo 22, que el evangelista San Marcos coloca sobre los labios de Jesús. Jesús, que está allí, está muy consciente de la obra redentora que está cumpliendo, está amando a Dios Padre hasta el extremo, está amando a Dios en nombre de todos los hombres, que no hemos amado a Dios hasta el extremo, pero Él allí en ese momento experimenta también Él que es el justo, el santo, el hombre y Dios verdadero sin pecado, experimenta aquello que interiormente experimenta todo hombre sobre la tierra, el vacío, la búsqueda de Dios, Dios que responde a su Hijo, le responderá más adelante y sobre todo la gran respuesta que el Dios Padre le da a su Hijo Jesucristo ante estas palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? va a ser la obra de la resurrección. El Padre no abandona al Hijo muerto puesto en el sepulcro, sino que lo resucita y ahora vive para siempre fuera de las garras del pecado y de la muerte. Padre, se sabe que, así un breve paréntesis, cuando estaba leyendo el Salmo, me hacía recordar la conversión de Vaquita, la referencia que hace el Papa Benedicto XVI en una de sus encíclicas y es eso, ¿no? Pareciera que ella estaba sumergida en una oscuridad, pero obviamente desconocía al Dios de la esperanza y en su momento tanto dolor vendido, ultrajada, bueno, todo lo que padeció ella y encontrarse con el Dios de la esperanza le hizo dar un vuelco de un Dios que está con ella, un Dios que le amaba. Entonces, a veces yo estaba pensando en eso, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tenemos como esa percepción del abandono, pero es que con la gracia del Espíritu Santo es que podemos comprender que es la esperanza de un Dios que está con nosotros, que no nos va a hablar así como decía en los documentos que tenemos de los santos padres, como cuando se bautizó, este es mi hijo amado, escúchenlo, en la transfiguración, también igual Dios habló, ¿no? En este caso Jesús habla por lo que usted dice, es el extremo del dolor que estamos viviendo es nosotros. Entonces, en ese caso, pues, ¿cómo darle palabras de aliento a las personas que en este momento, pues, pueden entenderles desde ese punto? No, todo lo que me pasa es malo, a aquel que es malo hace todo, le pasa todo bueno, sino no, desde ese punto que nos está diciendo, como para cerrar, pues, este cemento y su presencia con nosotros. Bien, el camino de la Corezma nos recuerda que el camino de nuestra vida es un desierto que va y que tiende hacia la tierra prometida. En ese camino, el Señor va con nosotros, sea por aquello que el Antiguo Testamento nos enseña, como durante el día una columna de nubes protegía a su pueblo, guiado por Moisés, pero Dios ya ve acompañando a su pueblo en el desierto. Por la noche, aquella columna de nubes se transformó en una columna de fuego y ya ve Dios iluminaba el camino de su pueblo. Pero aún así, el pueblo, en medio del camino, sea en manera comunitaria como en manera personal, experimenta la tentación del enemigo, la tentación del demonio, que no quiere dejar que el hombre siga caminando hacia la promesa de Dios y por eso la experiencia del becerro de oro, por eso la experiencia de Meribah, por eso la experiencia del rebelarse contra Dios, contra Yahvé. También, en medio de los desiertos de nuestra vida, la fe se transforma en la esperanza y en la caridad que alienta nuestra vida y nuestra existencia. Los evangelios están puestos, junto con la predicación de estos mismos en la iglesia, no solamente para suscitar la fe en nosotros, sino para dar esperanza y perseverancia en la fe. El Señor dirá unas palabras muy hermosas a sus discípulos, cuando ya está a punto de realizarse el misterio de su Pascua. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, se lo dice a sus discípulos. Y esas pruebas son también de ámbito físico, ámbito espiritual. Me hace pensar a la madre Teresa de Calcuta, que un periodista una vez en Roma, cuando ella estaba de visita a la ciudad de San Pedro, a Roma, un periodista le hace una pregunta un poco malintencionada y que también se presenta como una tentación para su fe. El periodista le dice, Madre, usted no se siente frustrada, usted no se siente triste, usted no se siente desanimada. Al ver que han pasado dos mil años de que Jesús murió y resucitó y que el mundo no ha cambiado mayormente, qué gran cantidad de guerras, de muertes, de violencia, de odios, de infidelidades, etc. Usted no se siente frustrada, deprimida, como vacía, abandonada de Dios en el camino. Usted no siente que está perdiendo el tiempo con todo ese trabajo que usted realiza por los pobres, por los necesitados, y ver que el mundo no ha cambiado en nada, ni con Cristo, ni con el trabajo que usted hace. Y la madre Teresa de Calcuta, con una sabiduría que le venía del Espíritu Santo, de una que ha experimentado esto, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero que luego también ha experimentado el consuelo del Señor. Le responde aquel periodista que le preguntaba a la madre Teresa de Calcuta lo que acabo de exponer. Y la madre Teresa de Calcuta, con un rostro sonriente, le dice, ¿y quién dijo que yo quería cambiar el mundo? Yo solamente pretendo ser una gota de agua dulce en medio de un mundo que es un mar salado de mal. Entonces vemos cómo los santos han experimentado, y por supuesto el Señor también lo experimentó, y no solamente en el momento de la cruz, Jesús lo experimentó, sino en muchos momentos de su vida. experimentaron el vacío, la experiencia del hombre que busca a Dios, pero que, como decía también el Papa Benedicto, Dios a veces se oculta para que el hombre lo busque con una mayor intensidad. La madre Teresa de Calcuta perseveró en su fe y ahora es modelo de santidad cristiana. Y ella no abandonó la cruz, no abandonó el camino que el Señor le ponía en el mundo, que es ese desierto, en el cual ella no pretendía ser otra cosa, sino una gota de agua dulce que secara, o que aliviara, perdón, la sed de tantos en este mundo deteriorado por el mal, por el pecado, por el odio y por la muerte. No cabe la menor duda, ¿no, Padre?, con la reflexión que usted nos está dando, que desde el vacío, ¿no?, porque de eso también se trata, a veces nos sentimos vacíos, no tenemos con qué llenarnos, y en el momento de la prueba de la dificultad de la troneta, pues es cuando clamamos, ¿no?, miramos al cielo, nos damos cuenta de la situación. Pero el Papa Francisco ahorita en este camino de cuaresma nos invita también a escuchar la Palabra de Dios. Y hoy este camino a Jerusalén es eso, escuchar la Palabra de Dios, en esa bella reflexión que usted nos hace, Padre, nos invita a todos a eso, a escuchar lo que el Señor quiere comunicarnos, porque hay una esperanza, y esa esperanza todos estamos llamados a poderla encontrar muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto. Así que vamos, muchas gracias, Padre Pedro, por acompañarnos, de verdad, Dios le bendiga. Bueno, está invitado, ¿verdad? Bueno, sí, claro que sí, está invitado el próximo martes otra vez para que nos acompañe, y estos días que vamos a estar en camino a Jerusalén. Así que muchas gracias, Padre. Muy bien, también felicitarlos a ustedes por esta bonita experiencia y esta bonita motivación de ir acompañando a los fieles, a los creyentes, a los discípulos, a la Iglesia, no solo con la celebración eucarística que se transmite de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, sino también con la consideración de estas realidades que forman parte también del camino de la cuaresma para celebrar con mucha alegría la Pascua, la victoria del Cristo Redentor. Amén. Y, Padre, pues una bendición también como especial porque hemos tenido mensajes de esto a personas que, por ejemplo, vigilan, son vigilantes, trabajan en horario nocturno y realmente, pues, no han tenido una experiencia tan intensa de participar en la liturgia como nosotros, pero que de verdad escuchan Radio Natividad y se han formado, han crecido espiritualmente, que no sientan, pues, ese vacío en su corazón, sino que, bueno, que a través de estos medios el Señor les siga bendiciendo. Entonces, bendiciones para ellos de su parte y, bueno, despedimos con esa bendición, pues, este segmento. Que Dios los bendiga a todos y especialmente a quienes reciben a través de Radio Natividad el aliento, el consuelo y la alegría del Evangelio. Exacto. Amén. Gracias, Padre. Vamos a escuchar música. Después de su ministerio itinerante por Galilea, Jesús, estando para cumplirse los días de su elevación, tomó la decisión irrevocable de subir a Jerusalén. Lucas 9.51 Radio Natividad está en Camino a Jerusalén. Bien, continuamos en Camino a Jerusalén por Radio Natividad. Hace un momento teníamos la visita del Padre Pedro Fortú, excelente, que Dios le bendiga. Y ahora tenemos una gran visita también de mi esposa, Melisa. Bravo. Acaba de llegar mi esposa. Bienvenida. Claro que sí. Gracias, mi amor. No acaba de llegar aquí a la cabina. No, no, no. A la cabina, es lo que quiero decir. Bien, mi amor, compártanos. ¿Cuál es el compromiso que tenemos? Bueno, pero al Padre, pues, le queda extendida la invitación, ¿verdad que sí? Sí, ya. Si fuera a venir a acompañarnos, está extendida la invitación. El propósito número 20 que vamos a cumplir mañana, pedir al Señor por los sacerdotes y la vida religiosa. O sea, los llamados también a la vida religiosa. Entonces, pues, tenemos que pedirle al Señor por todos ellos, ¿verdad? Por todos ellos para que, escuchaba yo al Padre precisamente en la Eucaristía, mira, que las cosas de Dios son, o sea, van, van de verdad de la mano. Él decía que en España un sacerdote es por cada 20 parroquias, algo así. De 14 a 20. Ajá, más o menos. Entonces, bueno, pues, tenemos que pedirle mucho al Señor por las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa. Y bueno, sí, estaban entonces ustedes hablando de... El Salmo 22. El Salmo 22. En esa cuarta palabra de... Dios mío. pronunció Jesús en la cruz. Elí, elí, la más sabatání. Y estábamos comentando que hay una parte que nos habla de la alabanza, entonces no sé si tocamos el punto porque es lo interesante de esta palabra que va acompañada de una esperanza. Así que retomemos el Salmo 22 para los que están en casa, de que es un Salmo que hay que leer y releer. Y releer. Fíjate que yo cuando estábamos preparando esto escuchaba, recordaba la canción que dice en el Salmo 22, o sea, la Biblia nos dice que Él habita en la alabanza, que en la alabanza Él habita. Alaben al Señor sus servidores. Ajá. Todo el linaje de Jacob lo aclame. Toda la raza de Israel lo tema porque no ha despreciado ni ha desdeñado al pobre en su miseria. No le ha vuelto la cara y a sus invocaciones le hizo caso. Entonces, eso, ¿no? El Señor, pues, sabemos que Él tenía que cumplir todo lo que estaba también escrito en los Salmos. Claro. Todo se cumplía en Él. Y esa alabanza, así como Él pasó este viernes, este viernes de dolores, pues, hay un sábado de resurrección. Un canto de gloria. Entonces, es donde está esa alabanza, esa alabanza al Señor, esa alabanza al Padre Celestial y por eso, pues, tenemos que estar alegres, tenemos que estar contentos porque ¿quién no ha dicho, quizás, o ha pensado alguna vez en su vida, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado? Yo creo que todos quizás hemos pasado alguna vez en alguna oportunidad de nuestras vidas esa noche oscura, ¿verdad? Esa sequedad. Puede ser espiritual o puede ser por algún problema personal, familiar. Entonces, hemos pasado esas situaciones que pensamos en que Dios nos ha vuelto la cara, pero fíjate tan hermoso que nos dice aquí toda la raza Israel lo tema porque no ha despreciado ni ha desdeñado al pobre en su miseria, no le ha vuelto la cara a sus invocaciones, le hizo caso. Entonces, esta es la esperanza que tenemos que tener de que, a ver, el Señor no nos ha vuelto la cara aun cuando estemos pasando inclusive en este momento por una prueba fuerte, por una prueba difícil, ustedes que nos están escuchando, pues sepamos que el Señor no nos ha vuelto la cara porque nosotros somos sus hijos amados y predilectos y Él está pues dándonos, mirándonos a cada momento y a cada instante, somos nosotros los que nos alejamos de Él, no es Él el que se aleja de nosotros. Mis descendientes adorarán al Señor y hablarán de Él toda la vida. Bueno, y es así, es así, nosotros, Él les decía algo muy importante, es verdad, a lo mejor en algún momento de nuestra vida hemos dicho, Dios mío, pero qué pasa, no me escuchas, no me oyes, qué pasa con mi situación, pero sabes qué, en la iglesia siempre hay alguien que está orando por uno y a nosotros nos corresponde, Radio Natividad lo hace también en cada eucaristía, colocar las intenciones de todas las personas que llaman y que están con alguna dificultad, algún problema y los colocan en la presencia de Dios de orar y pedir por esas personas porque el Señor quiere que todos podamos alabarle, que todos podamos llegar, ¿verdad? como decías tú, a ese canto de gloria, ¿no? Esa alabanza al Señor, todos, incluso nuestras generaciones futuras, como era la promesa del Señor. así que no, pues tenemos que hacerlo y es nuestro deber hacerlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, ¿qué tienes por allí? Bueno, que ya casi vamos a terminar los dos minutos y bueno, que ese Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sale de lo más profundo del corazón de Dios porque hay que dejar salir ese grito, Jesús lo hizo para que lo dejáramos salir también de nuestro corazón porque Jesús para nosotros, para muchos, puede ser un Dios desconocido, todavía no conocemos en profundidad al Dios que es amor, entonces de esa manera queremos agradecerles a ustedes por estar en sintonía de Camina a Jerusalén y no se preocupen porque si Dios lo dijo en voz alta, fue un grito, no fue una palabra y fue el momento en el que todos en tiempo del trido pascual vamos a hacer silencio porque ese grito fue en nombre de todos nosotros desde lo más profundo de su corazón. Despedimos de esa forma. Sí, recordando rápidamente el compromiso y la lectura es... Eclesiástico capítulo 20. Ah, ok, excelente. Bien, vamos a recordar, Eglis, el... El propósito cuaresmal de mañana para mañana es pedir al Señor por los sacerdotes y la vida religiosa. ¿Y la cita bíblica? Eclesiástico capítulo 20. 20, Eclesiástico 20. Así que todos a tomar nota y mañana a leer, releer y a orar y pedirle al Señor. Vamos a escuchar música y venimos enseguida. Ya volvemos. Ah, muy bien. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros que se burlarán de él, lo azotarán y le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Camino a Jerusalén por Radio Natividad Proclamando la Buena Nueva al Mundo Seguimos en Camino a Jerusalén hoy que nos corresponde el día 20 y que estamos meditando y compartiendo sobre esta cuarta palabra Jesús en la cruz Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Queremos invitarle, ¿verdad? Para que nos escriban a través del 0424 704 1430 Aún nos quedan algunos minutos y pueden compartir, ¿verdad? Cada quien en qué momento, fíjate, sería importante saber En breves palabras Exacto, ese abandono del Señor Si lo han sentido ese abandono Si lo han sentido Que seguramente todos lo hemos puesto, lo hemos vivido, perdón Pero que en ese grito, como lo dice el salmista y fíjate que aquí el Papa Benedicto XVI Nuestro gran Papa Benedicto XVI Él lo dice así, ¿no? En referencia al Salmo 22 que él hace anuncio, ¿no? Y dice así Dice En un grito que abre los cielos porque proclama una fe una seguridad que va más allá de toda duda de toda oscuridad y de toda desolación y el lamento se transforma deja lugar a la alabanza en la acogida de la salvación Si lo viéramos desde ese punto de vista claro uno está en el como dice uno está en el en ese momento difícil en esa angustia en esa dificultad a uno no le viene a la cabeza eso pero 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 ahí está el Señor porque el mismo Papa explica en su mensaje que él tiene conciencia de que Dios es Abad que es Padre es Padre pero ¿qué pasa? Perdón Malisa pero ¿qué pasa con aquellas personas que en su experiencia humanamente vivida con su papá? Entonces es ahí donde está lo maravilloso de camino a Jerusalén porque lo que veníamos diciendo o sea el el hecho de de contemplar solo esta palabra este salmo usted que nos está escuchando ¿cuál ha sido tu experiencia? Exacto Si te estás encontrando con el Señor en este momento pues es la palabra la que te está hablando porque Dios es Abad Padre y como le decía el Padre Fortul o sea es el reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios y si te estás dando de cuenta en este momento de que Jesús es el Hijo de Dios entonces vas a comprender por qué en cierto momento de nuestra vida decimos Dios mío Dios mío porque me has abandonado porque en el hoy puedes darnos un testimonio de que las cosas este sucedieron para mejor que todo lo que sucede es para bien de los que aman a Dios Romanos 8.28 entonces este es el es la presencia de que Dios es Padre con nosotros porque así como cuando hay una guerra ¿verdad? nosotros con las redes sociales nos enteramos de lo que está ocurriendo ellos están clamando que quienes están viviendo la guerra están clamando desde lo más profundo de su corazón Dios mío Dios mío porque nos has abandonado pero nosotros que estamos del otro lado de las redes sociales podemos decir Señor o sea estamos en oración de intercesión ¿por qué? porque conocemos al Abad Padre entonces ellos no se están dando cuenta de que todo el mundo que está globalizado está al pendiente de esa situación muchas personas orando y rezando por el cese ¿no? de las guerras de las pandemias de las situaciones difíciles en cualquier rincón del mundo entonces y nos damos cuenta que todos pasamos nuestro momento de oscuridad pero que en el fondo hay alguien que está orando por nosotros y por eso el Papa en su momento Benedito XVI decía que debería resumirse en rezar por nuestros hermanos que sienten el peso de la vida cotidiana usted lo está sintiendo y es lo más sencillo y si le hacemos la pregunta un censo todo lo que nos están escuchando en Radio Natividad nos está seguro diciendo yo me anoto en esa este oramos por aquellos que viven momentos difíciles levanten la mano quien no claro este por los que atravesan situación de dolor levanten la mano quien no por los que no cuentan con una palabra de aliento y de consuelo en este momento quien no entonces el Papa Benedito nos ha hecho un preámbulo de verdad de entender que este Dios mío Dios mío porque me has abandonado ya no lo debemos ver de la misma manera y que fue el grito de Jesús por todos nosotros o sea él lo resumió él lo llevó él lo llevó a cabo por cada uno de nosotros y bueno imagínate ese grito de dolor como lo vería el Padre desde el cielo a su hijo a su hijo único para salvarnos a todos para salvarnos a todos entonces y por él por supuesto para salvarnos a todos pero también ver adivinen qué palabra viene después de Dios mío Dios mío porque me has abandonado la quinta tengo sed claro la quinta ¿cuál? tengo sed tengo sed esa para mañana no no claro no quiero meter sorpresa no quiero meter en esa pero si seguimos ir un poquito más allá mañana va a estar entonces ¿de qué? y ahí sigue pero bueno ese es el camino que el Señor nos muestra pero de verdad que mire este Salmo 22 es para leerlo porque porque yo creo que bueno muchas situaciones van así van desde la desde la parte amarga desde la parte difícil desde la parte sombría a la parte de victoria a la parte de la alegría si nos quedamos unidos al Señor si nos quedamos unidos a Cristo entonces pasamos de eso de la oscuridad a la luz de la tristeza a la alegría y eso es lo que tenemos que pedirle mucho al Señor que el Señor pues nos conceda la gracia de vivir unidos a Él como esa como esa vid verdadera Él es el tronco verdad de la vid y nosotros somos los sarmientos los sarmientos y y sabes que eh toda esta experiencia del Dios mío Dios mío porque me has abandonado muchas personas han hecho de la religiosidad popular las peregrinaciones este a nuestros patronos y todo eso han experimentado ese Dios mío Dios mío porque me has abandonado y han retornado a hacer oración de alabanza el detalle está en no verlo como un Tommy Dame Dios mío Dios mío porque me has abandonado recibimos la bendición para poderle alabar a Dios y como fundamentamos después nuestras raíces en la fe de forma que esperamos que no se vuelva tibio tibia nuestra fe entonces nuestra invitación también que es como el Dios bombero que buscamos si entonces nuestra invitación es que no es solamente decir Dios mío Dios mío que lo hemos experimentado todos en un censo general todos lo hemos experimentado pero que hay que hay que buscar de esa agua viva o sea si supiéramos quien nos está pidiendo de beber es el mismo Jesús en la cruz que nos está pidiendo mírame lo que he hecho por ti mi amor por ti y bueno esa es nuestra experiencia aquí en camino a Jerusalén que si has experimentado ese Dios mío Dios mío porque me has abandonado que qué bien sería acercarnos con más profundidad al Señor y entregarle una alabanza asistiendo a la Eucaristía buscando la confesión realizando las obras de misericordia hacerlos lo que se nos pide en este tiempo de cuaresma ayuno oración y caridad y que el Señor nos permite a través de la iglesia que es madre y maestra que nos invita y que nos da esas herramientas por decirlo así pero son los sacramentos que también nos mantienen nos lleva de la mano por supuesto que el Señor se hace presente y que siempre va a estar presente a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo cuánto no hemos experimentado a ver hemos pasado alguna dificultad algún problema y vamos a la Eucaristía y llegamos a la Eucaristía Dios mío qué bendición esa palabra era para mí y la recibo con todo mi corazón y salgo así como ay más liviano gracias Señor por haberme hablado a través de de la homilía de la palabra de la cita bíblica y esa manera es poder experimentar que sí se puede y que podemos tener en la confianza plena en el Señor que nos va a sacar de las circunstancias que podamos estar viviendo y ahorita que comentas eso no sé si Eglis podemos hacer una oración antes de finalizar porque es nuestro último segmento es que si alguna persona nos está escuchando que esté pasando por un proceso de depresión y no quiera gritar ese Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? es la hora de gritarlo tienes que gritar aquí dice que Jesús lo hizo en la hora de la oscuridad cuando ya se va a entregar prácticamente a la muerte y entonces es el momento de la tiniebla y muchas personas muchas personas por no querer gritar gritar este Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? han tomado decisiones que son de una voluntad propia ¿por qué? por no hablar entonces te invitamos si tú nos estás escuchando en este momento a que oremos todos juntos para que puedas gritar y clamar y que pueda que los que están a tu alrededor puedan sentir esa ayuda ese clamor y te aseguro que vas a encontrar las respuestas en el Abba Padre nuestro Dios que es Padre en cualquier persona hemos tenido testimonio de personas que en esos estados hasta un animalito Dios usa para salvarle la vida a una persona bueno este podemos decir testimonios X testimonios como este María del Himalaya ella comenta que que en su estado de depresión era su mascota quien le levantó de ese momento pero bueno esos son testimonios para después si una enfermera este abortista que recibió su conversión en el Himalaya con la madre Teresa de Calcuta y su comunidad claro con ella no pero con la comunidad pero es eso que si hay una persona oremos oremos porque el pasaje está y Jesús lo dejó ahí y Jesús lo hizo para que nosotros lo lo pudiéramos gritar fíjate porque por ejemplo en ella no sé cuántos minutos nos quedan ella por ejemplo ella cuenta ella estaba aferrada su Dios era su esposo su Dios era muchas cosas la fama y todo lo demás y a veces eso es lo que tenemos que preguntarnos antes de hacer esta oración cuál es tu Dios cuál es nuestro Dios cuál es mi Dios cuál es mi Dios de verdad es Cristo Jesús o mi Dios es el dinero mi Dios es el trabajo mi Dios es mi esposo mi Dios son mis hijos entonces vamos en este momento pues vamos a cerrar nuestros ojos vamos a pedirle al Señor que toque nuestro corazón que toque nuestro entendimiento que el Espíritu Santo nos ponga en este momento esas palabras esas palabras de como tú las quieras expresar como tú las quieras decir Dios mío Dios mío porque me has abandonado si tú le quieres agregar lo que tú le quieras decir al Señor mira Él está a nuestro lado Él está a tu lado esperando que solamente lo veas que solamente tengas una palabra para Él para poder volver su cara y decirte que estoy contigo yo no te he abandonado yo estoy contigo porque tú eres mi hijo amado mi hija amada mi predileta o mi predileto yo estoy aquí junto a ti no creas que te he abandonado solamente he estado esperando que me hables esperando que me grites o que me lo digas desde lo más profundo de tu corazón pero que salga de allí que me digas lo que sientes lo que necesitas que puedas perdonar que si no eres capaz de perdonarme pidas a mí que soy tu Dios que te dé la capacidad de perdonar a quien te ha hecho daño o que me puedas perdonar a mí si en este momento sientes que que te abandoné el Señor te ama el Señor está ahí sentado al lado tuyo en el borde de tu cama si estás escuchándonos desde tu habitación desde donde nos estés escuchando ahí está Jesús y diciéndote no yo quiero cambiar tu lamento en danza quiero cambiar tu tristeza en alegría yo te amo y soporte todo esto por amor a ti el Señor nos bendiga el Señor nos cuide nos conceda la gracia siempre de vivir y de morir en sus manos de vivir y de morir a nuestro pecado para poder resucitar en Él para poder saber que Él nos ama y que Él tiene un plan especial con cada uno de nosotros sus hijos con sus hijos amados entonces sintámonos amados si tú tienes algún problema como lo decía Melissa de depresión de ansiedad eso que es lo que ha estado reinando en este tiempo y que hemos visto en tantas noticias el Señor quiere revertir toda esta toda esta miseria y darnos la alegría de los hijos de Dios bendito alabado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado amén amén bien hemos llegado ya al final por el día de hoy nuestro programa camino a Jerusalén estuvimos todos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María Jerusalén nos acompaña en la parte técnica nuestra amiga hermana Sara senta en los micrófonos mi esposa Eglis Melissa y quienes salvan nos despedimos chao